El rechazo al veto que presentó el Presidente de la República al proyecto de salario mínimo. Primero hay que decir que el veto aditivo no establecía ningún mejoramiento sustantivo respecto de la oferta que tanto la Cámara como el Senado y la Comisión Mixta habían rechazado en su minuto. Había un aumento miserable. En segundo lugar, quiero decir que el veto que presentó el Presidente de la República no fue desechado por responsabilidad de la concertación o de la oposición en general, sino que hubo cinco o más diputados de la Unión Demócrata Independiente que no votaron el proyecto presentado por el Presidente de la República. Naturalmente que el proyecto nuevo que el Presidente tiene que presentar debe ser un proyecto que mejore el reajuste del salario mínimo.